¿Papá? Hola. He traído esto para Ginger y su patro. ¿Has terminado por hoy con Jennings? He terminado con él, para siempre. ¿Qué quieres decir? No pienso trabajar más para ese loco. Acabarás cuando yo te lo diga. Salvo que tengas una razón de peso, seguirás ayudándole. Tengo una buena razón. Bien, dímela. Papá, no me obligues a volver allí. Debes aprender la lección, Shane. Además, el trabajo no mata a nadie. Acércate. Entra. Acércate y siéntate. Coge un tenedor y una cuchara. Vamos, cógelos. Not Mister, mamá, no tienes. Monje, seeks ear con ustedes. No, 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 no. No, no. Temos una cuchara. Temos una cuchara. Mucha felicidad. No, 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 no. No, 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 no. Hay un remolque de grano para meter en el silo. Hace tiempo que no lo utilizo. ¡Parece obstruido! ¡Tendrás que limpiarlo! ¿No va a desconectarlo? Adelante. Mete la mano ahí. ¡Vamos, mete la mano ahí! ¡Estamos perdiendo grano! ¡Vamos, date prisa! ¡Tengo que evitarla! ¡No! 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 La tengo. Vaya, si era un maldito hueso Un trozo de mis brazos Es para ti No tiene por qué pagarme Has trabajado dos semanas Y te pago dos semanas Bueno Adiós Adiós ¿Por qué no le dijo a mi padre Que perdió los brazos por mi culpa? ¿Y de qué serviría? Yo en su lugar se lo habría dicho Me odiaría a muerte Si fuera usted Habría hecho cualquier cosa Para vengarme Por el daño que le hice ¡Chico! Eso te pertenece Eso te pertenece Más tiempo Más tiempo ¡Eh! Iba a buscarte Ginger está pariendo Date prisa o te lo perderás ¿Qué pasa? Dios mío Sein Hijo Lo siento mucho El veterinario dice que no había visto nunca Un caballo sin patas Habrá que sacrificarlo No te culpes Sein Tú no has hecho nada La naturaleza es extraña Tu madre y yo Bueno, estábamos esperando Estar seguros Para decirte algo bueno Muy bueno Tu madre está embarazada Vas a tener un hermano Sein Alguien al que cuidar Y con quien jugar Alégrate Habrá venganza del viejo Jennings Sein Sein Podrá saberlo En nueve meses Partil Sein Sein Solo